Llega el mediodía, se sienta en la mesa, pero ni la mira leyendo la prensa. Se queja del plato, la ceira por vino, y se acerca al gato, aparta a mi lino, le da un puntapié. Estaba cerrado aguas de beber, y el enfebrecido grita a la mujer. Ella de rodillas en la mano arriba, ahora porque chillas, le da en la barriga. Yo ya te avisé. Dice que le perdona porque tiene miedo, dice que en Barcelona no tiene donde ir. Dice que él no es tan malo aunque le haya pegado, y entre palo y palo aún se atreve a seguir. Guillén perdió el hijo de casa y se fue. Él le dijo fijo que te mataré. La esperaba oculto y cuchillo en la mano. Se armó un buen tumulto, en aquel rellano le dio veintitrés. Él iba a haber vivido, ella no le vio. De haberlo sabido nadie le avisó. En tierro discreto con muy pocas flores. Le hacen los honores mujeres de negro. Y el gato también. Dice que le perdona porque tiene miedo. Dice que en Barcelona no tiene donde ir. Dice que él no es tan malo. Aunque le haya pegado, entre palo y palo se atreve a morir. Dice que él no es tan malo. Dice que él no es tan malo. El gato aparta a mi niño, le da un puntapié. Estaba cerrado aguas de beber, Y el enfebrecido grita la mujer Ella de rodillas en la mano arriba Ahora porque chillas Le da la barriga Y hoy ya te avisé Dice que le perdona porque tiene miedo Dice que en Barcelona no tiene donde ir Dice que él no es tan malo aunque le haya pegado Y entre palo y palo aún se atreve a seguir Ella perdió el hijo de casa, se fue Él le dijo fijo que te mataré Él la esperaba oculto y cuchillo en la mano Se armó un buen tumulto En aquel rellano le dio 23 Él iba a haber vivido, ella no le vio De haberlo sabido nadie le avisó En tierro discreto con muy pocas flores Le hacen los honores mujeres de negro Y el gato también Dice que le perdona porque tiene miedo Dice que en Barcelona no tiene donde ir Dice que él no es tan malo Aunque le haya pegado entre palo y palo Se atrevió a morir Se atrevió a morir Dice que él no es tan malo Dice que él no es tan malo Dice que él no es tan malo